Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la Generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. El Festival de la Nueva Generación es el próximo domingo 19 de noviembre en el Jockey Club Córdoba. Louta es uno de los grandes exponentes y nos cuenta cómo prepara su show. Para el Festival Nueva Generación tenemos pensado hacer un show recontra, remegar, chizapado. Aparte es un festival recontra grosso y vamos a ir con todos los tapones, recontra de punta. Aparte es un festival que convoca a todos los pibes. En Córdoba hay una movida que es muy especial, ¿viste? Las veces que tocó Louta en Córdoba fueron las fechas más especiales así de todas. Entonces estamos muy, muy ansiosos, ¿viste? En menos de un año el artista se ubicó en los primeros lugares con su mezcla de música y performance. Para mí la creatividad surge cuando uno se lanza a la acción. Lo que hay no es una elección de música o performance, sino de tener que resolver. Y cuando estás parado arriba del escenario hay que resolver un montón de cosas. Entonces el hecho de pararte arriba del escenario presenta un montón de posibilidades creativas, ¿viste? De las luces hasta dónde vas a estar parado, cómo vas a saltar, cómo vas a mirar, a quién vas a mirar. Al Festival de la Nueva Generación también se presenta El Matón Policía Motorizado, Perras on the Beach, Juan Ingaramo y muchísimas bandas emergentes más. Quedate en Gamba y entérate cómo participar por entradas para este 19 de noviembre en el Jockey Club Córdoba. Gamba.fm, acá estamos todos.